Yo creo que somos de las entidades que tenemos ahorita los mayores niveles operativos, al menos en este delito. Somos la entidad que tenemos la mayor cantidad de sentencias condenatorias de todo el país ya en el sistema de justicia penal acusatorio con Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso más allá de la Ciudad de México. Hemos tenido sentencias de 99 años de prisión por explotación sexual, es la sentencia más alta a nivel latinoamérica por el delito de trata de personas en esta modalidad. Perdón los formalismos que hay que atender, pero desahogado lo anterior, seguimos con los cursos denominados trata de personas con perspectiva de género y los jueces del Poder de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas y a todas.